que tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en donde pues les voy a mostrar cómo regular la aguja del carburador amigos lo primero que tenemos que hacer pues es quitar esta tapa esta tapa es por la parte donde está el carburador aquí abajo lo podremos ver amigos entonces hay que quitar esta tapadera por lo que vamos a ocupar un desarmador de cruz y una llave alem y una vez que ya lo hayamos quitado los tornillos que podemos ver entonces pues ya es solamente es cuestión de jalar la tapadera ahí está la tapadera amigos y pues ahí tenemos todo el desmadre carburador entonces para regular la aguja es muy sencillo solamente tenemos que quitar este para poder sacarlo vemos que por aquí ahí está el chicote entonces lo que tenemos que hacer es presionar este contra este otro ahí sale lo guiamos por esta ranura lo metemos por aquí y listo amigos entonces ya cuando está así esta es la aguja la aguja del carburador lo único que tenemos que hacer es quitar es quitar este pequeño seguro que se ve ahí adentro ese seguro amigos lo vamos a quitar con una pinza de estas de pico como ven es bastante fácil nada difícil entonces aquí ya sale lo que es la aguja y la aguja lleva como una es un segurito pero es como un tipo una rondanita más o menos es que no se alcanza a apreciar bien entonces qué es lo que vamos a hacer amigos con esto bueno pues entonces lo que vamos a hacer como podemos observar bueno aquí no se observa muy bien en el pinche video pero lleva lo que son cinco ranuras lleva una dos tres cuatro y cinco entonces lo único que vamos a hacer es agarrar el segurito lo vamos a quitar de allí generalmente viene la que es la parte del medio y yo lo había movido pero como no me está trabajando muy bien la moto entonces pues lo voy a volver a colocar en la parte del medio y en otro vídeo les explicaré les diré el por qué fue que moví ese pequeño seguro y aunque aquí no se nota mucho la diferencia de movimiento créanme que ya cuando está con el carburador pues ya es este un consumo de gasolina muy muy diferente el seguro si lo mueves para abajo te va a gastar más gasolina la moto si lo mueves para arriba te va a gastar menos gasolina entonces yo lo había movido para la parte de abajo pero me estaba consumiendo bastante gasolina así que lo vuelvo a colocar a la parte del medio y pues hay que ver si ya se compuso o si sigue gastando gasolina bueno si sigue gastando mucha verdad entonces prácticamente pues eso sería todo amigos ya solamente es cuestión de volver a armar volvemos a poner el seguro y solamente con los dos hay que empujarlo que baje bien hasta la parte de abajo pues si no que baje para abajo mismo que voy a bajar para arriba que mamadas bueno entonces ya está puesto vamos a poner otra vez el resorte para esto vamos a jalar el chicote lo vamos a meter por aquí luego por acá metemos el resorte lo jalamos y listo amigos ya todo es cuestión otra vez de volverlo a poner aquí lo ponemos lo tapamos ponemos la tapadera esta es la tapadera y pues eso sería todo amigos si te gustó el video pues dale like y si no pues también entonces pues comenta que onda o o bueno tú comentame si quieres si no pues no y cuando tenga una cámara nueva espero pronto para volver a hacer los videos que son con pequeños detalles que no se pueden observar muy bien porque esta cámara no me capta muy bien los pequeños detalles y pues nada amigos esto ha sido todo nos vemos en el siguiente video hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!